Amigas virtuales, ¿cómo están? Les mando un gran saludo desde aquí donde yo me encuentro hasta donde ustedes me estén mirando, esperando, claro, siempre que estén llenas de paz, de amor y de buena salud. Y pues estamos en la segunda parte de nuestro video que se titula ¿Por qué ocurren cosas malas? Estuvimos hablando, ¿verdad? En el otro video y si no lo miraron, pues les aconsejo altamente que vayan y lo miren a la parte 1 porque está conectado con este video que es la segunda parte. Y muy buenísima, muy buenísima enseñanza nos va a traer a nosotros las mujeres porque aquí esto estamos charlando entre mujeres y este pues como les digo, si no miraron la parte número 1, pues córranle, vayan al número 1 para que puedan entender el número 2. Estuvimos hablando de los problemas del mundo, del sufrimiento y de las cosas que están afuera, todo el pecado que hay y también hablamos de las promesas que Dios no nos hizo, que es que no íbamos a sufrir. Dios nunca nos prometió, al menos no está en la palabra de Dios que Dios nos diga, mira, cuando me entregues tu vida, pues tú ya no vas a sufrir, tú no vas a tener dolor, no vas a llorar, no vas a tener problemas. Él no nos promete eso, lo que sí nos promete es que Él va a estar con nosotros, no nos va a abandonar, no nos va a dejar huérfanos. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre lo que no nos prometió y lo que sí nos promete. Y también estuvimos hablando de que cuando hay, perdón, lo que también estuvimos hablando es de cuando hay sufrimiento, el dolor y los problemas que no vienen de Dios porque hay que reconozcamos que Dios es un manantial de cosas buenas. Dios, los pensamientos de Dios, dice su palabra, los pensamientos que traigo yo para ti son pensamientos de bien y no de mal, o sea, pensamientos de paz y no de guerra, pensamientos de amor y no de odio. Entonces hay una gran diferencia. Esa es una promesa para nosotros. Los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, si Él nos, si Él, esos son los pensamientos de Él, ¿por qué nos ocurren cosas malas, verdad? Segunda parte del video, número uno, que se titula ¿Por qué ocurren cosas malas? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? ¿Por qué nos ocurren cosas malas? Vamos a finalizar esta lección, ¿verdad? Con broche de oro. Vamos a cerrarla para entender, ¿verdad? ¿Quién trae ese dolor? ¿Quién trae ese sufrimiento? ¿Y quién trae ese problema? Sabemos que no viene de Dios. Entonces, pues, ¿quién lo trae? Pues, sabemos que viene del diablo, ¿verdad? Sabemos que todo lo malo viene del diablo. Todos los problemas vienen del diablo. Todo el dolor viene del diablo. Entonces, hay una muy gran diferencia. Dios no trae nada malo para nosotros, pero Él sí nos dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Entonces, ¿por qué si yo amo a Dios, por qué me ocurren cosas malas, verdad? Entonces, ¿por qué si yo amo a Dios, por qué mi hermano tiene cáncer? ¿Por qué si yo amo a Dios, por qué no, no, por qué sigo en esta adicción que tenía, verdad? ¿Por qué, por qué y por qué? Muchas preguntas que tenemos para Dios y empezamos a cuestionarlo y cosa de que, pues, a veces nuestra cabecita no entiende. También hablamos de nuestro cerebro pequeñito que no entiende cuando Dios nos dice, porque todos, porque si sabemos que a los que aman a Dios, hablamos también de eso, que esto es para los que aman a Dios, ¿verdad? Este video es para los que aman a Dios, porque todas las cosas que les pasen, les va a ser para bien. ¿Cómo que todas las cosas que me pasen me van a ser para bien? ¿A poco también los problemas? Pues dice todas las cosas. Me imagino que todo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque, pues, no nomás en las cosas buenas lo vamos a lavar. También hay que alabarlo cuando nos pasen cosas malas. Y hay veces que la gente no entiende que tenemos que alabarlo en lo bueno y en lo malo. Estuvimos hablando de una historia verdadera, grandiosa, que está en la palabra de Dios, en su voz, que habla de Job, de este siervo de Dios que amaba y era recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y sabemos que el diablo se presenta ante Dios. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes, verdad? Y pues dice, pues de ahí andar ahí en la tierra, ¿verdad? De ahí de andar ahí. No has considerado, y Dios le dice, no has considerado mi siervo Job, ¿verdad? Que es recto, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice el diablo? Bueno, pues sí, pues si le das todo, ¿cómo no te va a servir? Tiene bienes, tiene hijos, tiene de todo, ganado, tiene finca, tiene de todo, pues, ¿cómo no te va a servir? Pero quítale a ver si no te maldice, ¿verdad? Quítale a ver si no te maldice. Entonces, Dios le da permiso al diablo. Dios le da permiso al diablo. Es como haciendo un trato, ¿verdad? Le dice, está bien, pruébalo, pruébalo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, el diablo fue y probó a Job. Job, sabemos que en la historia está que Job perdió a sus hijos, se murieron sus hijos, su ganado, perdió la finca, perdió muchas cosas. Ahí está el pobre de Job llorando, ¿verdad? Y hasta le dio, pues, enfermedad. Él miraba, o sea, es una historia tan impactante porque dice que él miraba a los gusanos comer su sangre, su carne. O sea, es tan impresionante esa historia que digo yo, qué barbaridad, qué barbaridad, porque lo que le pasó a Job, oh, my goodness. Y no maldijo, no maldijo a Dios, no lo maldijo, ¿verdad? Porque la esposa le dice, mira todo lo que te pasó y maldice a Dios, ¿verdad? Y él no quiso, no, dijo, no, desnudo vine, desnudo me iré, ¿verdad? Entonces, no lo maldijo. También hablamos de que Dios le dijo al diablo, ¿verdad? No toques su vida. Ahí entendemos que Dios, a los que amamos a Dios, a los que estamos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque, I'm sorry, pero esa promesa, pues, no es para muchas personas de que a los, si sabemos que a los que aman, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. O sea, si no amamos a Dios, pues, no es para ti. I'm sorry, pero así dice la palabra de Dios. Yo no, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este, bueno, pues, estamos hablando en la historia de Job, donde cuando pierde el dinero, se mueren sus hijos. Y, pues, ahí está el pobre de Job, ¿verdad? Sufriendo. Ahí está lo que te digo, que Dios no le manda el sufrimiento. ¿Por qué? Porque, pues, Dios es un manantial de bendiciones. Dios es un manantial de bendiciones. Dios es un manantial de agua fresca. Hablamos también de eso. Entonces, pues, ¿quién es el que manda? Pues, sabemos que es el diablo. El diablo es el que manda ese sufrimiento. El diablo es el que trae el dolor. El diablo es el que trae el cáncer a tu vida. El diablo es el que hace que te quiten ese trabajo. El diablo es el que pierdan, que perdamos a alguien de nuestra familia que amamos mucho y que nos hace sufrir eso. Pero lo que pasa es de que el diablo tuerce tu mente para que pienses que es Dios. Pero no es Dios, porque acuérdense que Dios es un manantial de agua fresca. Es un manantial de vida. Es un manantial que es un manantial que nunca se acaba, que siempre en nuestra bendición, amor, paz, amor, 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 puro amor. Puras cosas buenas. Entonces, el diablo utiliza, nos manda eso y utiliza nuestra mente para cambiar, para que empecemos a cuestionar a Dios. Pero pues, si yo te amo tanto, ¿por qué me mandaste este cáncer? Pero, ¿por qué si yo te amo tanto perdí mi empleo? ¿Por qué si yo te amo tanto perdí mi casa, perdí mi familia, perdí esto y lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y entonces, nos ponemos a cuestionar a Dios, siendo que nosotros somos hechura de Él. Nos ponemos a cuestionarlo a Él, ¿verdad? Como si tuviéramos ese derecho de cuestionar a Dios, porque Él es el que nos hizo. Entonces, ¿por qué vamos a cuestionar a Dios, verdad? ¿Por qué si Él nos hizo? Bueno, entonces, ahora, bien, la pregunta, ¿pero Dios es todopoderoso? Bien, el dolor, el cáncer, el sufrimiento, etc. ¿Y no podría Dios no permitir eso? Claro que sí, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y a veces, millones de veces lo hace. Millones de veces lo hace. ¿Y por qué esta vez no? Ah, bueno, esa es una de las preguntas que a lo mejor le vamos a ir a preguntar a Dios. ¿Por qué esa vez no lo hiciste, Dios? ¿Por qué? Entonces, esa pregunta, pues, la guardamos a cuando lo tengamos cara a cara, a ver si vamos a tener en ese tiempo el valor de decirle, ¿verdad? Al que nos hizo, ¿por qué esa vez no? ¿Por qué de tantas que me salvaste? ¿Por qué de tantas, de tantas bendiciones que me diste? ¿Por qué esta vez no? ¿Por qué lo permitiste siendo tú el todopoderoso, verdad? Y ya sé que alguna, por ahí alguien está diciendo, pero yo quiero que me explique ahora. Yo quiero que me explique ahora. Pues, déjame decirte que con nuestros cerebros pequeñitos no entenderíamos, no entenderíamos. Pero, como les digo, cuando dejemos este cuerpo, entenderemos la purificación, ¿verdad? Entenderemos lo que es la purificación. ¿Quieres tener una fe inmensa? Pues, va a ser a través de sufrimiento. ¿Quieres tener una fe inmensa que mueva montañas? Pues, va a haber sufrimiento para la purificación, para el crecimiento. ¿Quieres tener una fe tan grande así como esa fe de Abraham? ¿Tan grande así como esa fe de todos los profetas maravillosos, increíbles? Esa fe tan grande que todos ellos. ¿Quieres tener una fe como ellos? Pues, va a ser por medio de dolor, por medio de sufrimiento. Porque el dolor, el sufrimiento nos hace crecer espiritualmente. Y quiero decirles una cosa. Dentro de nosotros hay un guerrero. El espíritu es un guerrero. Un guerrero que tenemos que activar. Tenemos que activar ese guerrero. Porque él está así listo para salir. Quiero no salir de nosotros, sino simplemente hacer cosas. Hacer cosas que no nos imaginamos que tenemos, que podemos hacer. Entonces, el problema con nosotros es que nadie quiere sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Por qué? Pues, porque Dios no nos creó. No somos hechura de Dios para sufrir, para tener dolor. Él no nos creó para eso. Él no nos creó para eso. Si somos hechura de Él, quiere decir que Dios nos creó para ser felices. No nos ha creado para sufrir. Dios nos creó para ser felices. El sufrimiento es una experiencia extraña. Es algo que el ser humano no soporta. ¿Por qué? Pues, porque no estamos hechos para eso, para sufrir o para tener dolor. Es algo que Dios no nos creó así. Pero por el pecado, cuando entró el pecado, entró el dolor. Ahora, Dios, usa el dolor, usa el sufrimiento para hacernos crecer, para purificarnos. En lugar de que el dolor te destruya, pues, mejor dile, mira, Señor, yo no sé por qué estoy sufriendo. Yo no sé por qué me está sucediendo esto. Pero yo te suplico, Señor, te suplico que me hagas crecer, que me hagas, que en medio de este dolor, que me dejes saber que es para mi bien. Porque tu palabra dice que todas las cosas que me pasen van a ser para bien. Yo te amo, Señor, y yo quiero que me dejes saber por qué me está pasando esto. Yo quiero crecer. Quiero que me purifiques. Y yo quiero tener una fe grande, Señor. Señor, ayúdame con esto. Recordar que en el medio del dolor y el sufrimiento Dios está ahí con nosotros porque Él nos hizo para que siempre clamemos a Él, para estar conectados a Él, ¿verdad? Estar conectados. Entonces, quiero decirles que el Espíritu Santo es un guerrero, como les estaba diciendo. Cuando activamos ese botoncito, así me lo imagino a veces, cuando estamos en el sufrimiento, en el dolor, la carne nos quiere hacer sentir que esto es el fin. Pero el Espíritu Santo es un guerrero, Él es un ayudador, Él es el consolador. ¿Qué es el consolador? Cuando alguien está sufriendo y que viene alguien y que te dice unas palabras que estas pocas palabras quitaron, hicieron menos dolor, ¿verdad? El dolor lo hicieron menos, a lo mínimo. Entonces, ¿les ha pasado algo así? Que están así bien tristonas o que están sintiendo algo que tu cuerpo no quiere sentir porque el dolor no nos gusta sentir. El sufrimiento no nos gusta sentir, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Si estás de acuerdo, dale like y si no estás de acuerdo, también dale like a mi video. Entonces, este, no nos gusta sufrir, no nos gusta sentir dolor, para nada, porque no estamos creadas para eso, para sufrir o para tener dolor, como estábamos hablando. Pero entró el pecado y entró el dolor, entró el sufrimiento. Entonces, ¿cómo superar todo eso? ¿Cómo vivir en una vida llena de pecado, lleno de sufrimiento, lleno de dolor? Señor, pues te tengo la solución, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, porque Él es el Consolador, Él es el Ayudador. Cuando estemos en problemas, cuando estemos en dolor, cuando estemos en sufrimiento, Él está con nosotros. Pero si no lo clamamos, si no le hablamos con Él, aquí está. O sea, tenemos que hablar, tenemos que creer y saber que ahí está, que podemos contar con Él. Pero si no le hablamos, pues entonces, ¿qué? Pues no me hablas, no me dices que te ayude. ¿Cómo te voy a ayudar si no me tomas en cuenta en tu dolor? ¿Cómo quieres que yo te ayude con esto si no crees que estoy yo aquí contigo? Entonces, hay que activar el Espíritu Santo. Como les digo, es un guerrero que tiene un botón y en cuanto lo presionamos el botón, se activa ese guerrero. Es un guerrero cuando el mundo nos trae problemas, cuando hay chismes, cuando hablan de nosotros, cuando pensamos que están hablando de nosotros, pues activar, porque dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hablamos también de eso en otro de mis videos, ¿verdad? Las cosas malas que nos hicieron y las cosas malas que nosotros también hemos hecho. Aquí hay que dar de acuerdo, aquí hay que estar clara en esto. Hemos hecho cosas a personas que nos avergonzamos a veces y hemos traído ese costal lleno de culpabilidad hasta ahora y no se lo hemos entregado al Señor. Pero cuando ya le entregamos eso al Señor, mira Padre, yo sé que tú ya me perdonaste y yo también perdono, también perdono. No más es que, ay, ya sé que me perdonaste, pero tú ya perdonaste a los que te hicieron daño y también ya sabes que tú hiciste muchas cosas malas. Bueno, entonces, no sabes de que no yo soy buena, ¿no? Aquí dice el Señor, ninguno es bueno, solo Dios. Entonces, ahí está en uno de mis videos, váyanse también porque están buenísimos los videos. También, este, todas esas cositas vamos jalando con el costal lleno de culpabilidad y de problemas y de pecados que pensamos que no nos ha perdonado Dios. Ah, bueno, pues entonces el ayudador ahí está. Ah, no más que si no lo activamos a ese guerrero que tenemos por Espíritu Santo, pues ahí va a estar. O sea, come on, hay que saber que ahí está. Y si ahí lo tenemos, pues hay que usarlo. Hay que usarlo. Sabemos que tenemos un vestido bonito, pues hay que usarlo. Sabemos que hay esto, hay que usarlo. Pues el Espíritu Santo es un ayudador. Se oye, fellita, la palabra a usarlo. Pero miren, déjenme explicarle el por qué les digo a usarlo. Porque si alguien tiene, si alguien tiene un problema, ¿qué es lo que pasa? Si alguien tiene depresión o soledad, ¿qué es lo que pasa? Pues usamos a nuestros amigos, ¿verdad? Para no sentirnos solos. Usamos a personas para decirles nuestros problemas. De eso me refiero a usar el Espíritu Santo, no en la forma fellita como se oye, pero en la forma de que ahí está el Espíritu Santo. Hay que clamar. En lugar de usar, clamar, ¿verdad? Hay que clamar. Ey, Espíritu Santo, así le podemos hablar porque ahí está el Espíritu Santo. Hay que saber que está ahí el Espíritu Santo y creerlo. Porque también podemos saber, pero creemos. Acuérdense que está en uno de los videos también. Saber y creer, la gran diferencia. Porque podemos saber muchas cosas, pero si las creemos, si las creemos en realidad. Ah, bueno, pues en eso se trata este video. De creer que ahí está el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Cuando sintamos así esas ganas de llorar por tanto problema que nos hicieron en el trabajo. O por las hermanas. O por los hijos. O por los papás. Por los esposos. Por las esposas. Ah, bueno, pues ahí está el Consolador. Y pedirle a Dios por ellos, ¿verdad? Dice la palabra. Dice la palabra. Oren. Por los que los persiguen, ¿verdad? Eso dice la palabra. Entonces, hay. Todas las instrucciones están en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que apretar esa mano fuerte. Esa mano de Dios hay que apretarla fuerte. Y saber que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cuando miremos esa inyección largotota, que nos van a inyectar, ¿verdad? En medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, a estar así con Dios, apretarle la mano a Dios y saber que Él está allí. Que ahí está el Espíritu Santo con nosotros, sufriendo con nosotras, pasando ese dolor con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, espero que les haya servido este video de mucha bendición. Denme un like, suscríbanse y activen la campanita de notificación y ayuden con suscribirse. ¿Cómo pueden ustedes ser una bendición en este canal? Bueno, suscribiéndose y activando la campanita de notificación. ¿Por qué? Porque ustedes pueden aportar, aportar a esto y ser de mucha bendición, porque así vamos a llevar lejos juntas, juntas como mujeres, la palabra de Dios, a mujeres que no sepan, ¿verdad? A mujeres que estén pasando por momentos de traumatismo, de soledad, de depresión, de lo que ustedes, todo lo que viene, todo lo negativo que venga del enemigo, pues, entonces, que estos videos les lleguen a buena hora y que sean de gran bendición para ellas, así como ustedes son una bendición para mí, ¿ok? Les doy muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta lección. Espero en Dios pronto traerles la próxima lección y que les haya servido de muy bien. También recuérdense que estamos juntas en este mundo lleno de problemas, de pecado y de sufrimiento, pero tenemos a Dios con nosotras y el Espíritu Santo, y hay que apretar esa mano de Dios fuerte, fuerte, fuerte para que el dolor sea menos y el sufrimiento sea menos. Y pedirle a Dios que nos purifique, ¿verdad? Y que nos dé un corazón aceptable para Él, que no lo cuestionemos a Él, sino que sepamos que no viene de Él, porque nada malo viene de Él, sino viene del enemigo. Y entonces, pues, a crecer juntas. Las quiero mucho y, pues, que Dios las bendiga. Bye, bye.